Mientras que en la vida todo se trata de elegir al menos malo, acá elegís lo que realmente te gusta, elegís tu música. 105.5, los 40 principales, las canciones que estás esperando escuchar. Escuchaste dos veces y te aprendiste el tribillo. Escuchaste tres veces y ya estabas esperando que la vuelvan a pasar. Eso es un éxito, y si es un éxito, lo escuchás en el 105.5, los 40 principales. La radio de los éxitos. Menos gente hablando, más gente cantando. Menos rutas cortadas, más rutas argentinas. Menos blabla, más música. 105.5, los 40 principales, muchos más éxitos por hora. Menos jefes, más ídolos. Menos espera, más disfrute. Menos blabla, más música. 105.5, los 40 principales, muchos más éxitos por hora. Menos temperatura, más calor. Menos políticos, más artistas. Menos gente hablando, más música. 105.5, los 40 principales, muchos más éxitos por hora. No sabés si te gusta porque la escuchás 10 veces por día, o si la pasamos 10 veces porque te gusta. Lo que sí sabés es que a vos te gusta, y que nosotros la pasamos. 105.5, los 40 principales. Las canciones que estás esperando escuchar. Entre tantas canciones que viajan en limusina, te pasamos una que todavía puede caminar tranquila por la calle. Nuevos sonidos, futuros éxitos, en los 40 principales. Te puede faltar el laburo, la plata o el amor. Pero no vas a pasar ni un solo día sin tu canción favorita. 105.5, los 40 principales. Las canciones que estás esperando escuchar. Salen uno atrás del otro. Bailan toda la noche, no descansan ni un minuto. A partir de este momento, los éxitos prenden los motores y toman forma de seguidilla. Desde ahora y hasta las 6 de la mañana, lo mejor de los 40 principales suena sin interrupciones. Siguen los éxitos en el 105.5. Siguen los éxitos en los 40 principales. Durante toda la semana suben y bajan con tu voto. Los sábados se acomodan y salen en fila del 40 al 1. Todos los sábados, de 10 a 1 de la tarde, Oscar Ota Liberti te presenta la lista oficial de éxitos. Sábados, de 10 a 13, las canciones más importantes del momento en la radio de los éxitos. 105.5, los 40 principales. La radio de los éxitos. Apaga las luces, cerrá los ojos y escuchá. Hasta las 6 de la mañana, lo mejor de los 40 principales suena sin interrupciones.